El viernes 28 de abril, antes de la presentación de la cuenta pública del Ministerio del Deporte en nuestra comuna, el Ministro Pablo Esquela recorrió algunos lugares del Centro Cívico de San Vicente, junto al alcalde Jaime González Ramírez. Además, visitaron el estadio municipal donde compartieron con jóvenes de las escuelas municipales de fútbol. Posteriormente, conversaron con los seleccionados de básquetbol de nuestra comuna, donde además el Ministro constató personalmente el deplorable estado del actual gimnasio municipal. Este recorrido finalizó en el sector de la piscina municipal, donde las autoridades, en especial el Ministro, se mostraron satisfechos por el avance de los trabajos de construcción de la nueva piscina temperada. Bueno, primero un agrado estar en San Vicente de Tacuatagua, recorrer sus calles, conversar con su gente, y visitar lo que más me gusta a mí, los espacios disponibles para la práctica del deporte y la actividad física. Estuvimos en el estadio, vimos una pista de ceniza antigua, la cancha de fútbol está en muy buenas condiciones, las tribunas también aceptables. El gimnasio, me alegré mucho de voz del alcalde, que lo van a cambiar dentro de muy poco tiempo, por lo tanto, esos niños con los cuales jugamos hoy día va, es que volván a tener un espacio mucho mejor dentro de un año, un año y medio. También la piscina semiolímpica, que también está en fase de construcción. Ojalá la piscina antigua, que yo la catalogaría de patrimonio nacional, también ojalá pueda mejorarse en el corto plazo. En definitiva, saber que existen muchos planes deportivos en la comuna y ojalá puedan salir adelante.